Loco por tener Tu carita bonita Loco por besar Esos labios De miel Loco por Tenerte y decirte Te quiero Muero Por acariciar Tu suave piel Loco Por mirarte a los ojos Por tenerte Conmigo hasta el fin Y que seas Feliz Loco Por despertar Contigo Que alegres mis días Y mis noches Estoy loco por ti Estoy loco por ti Tu sonrisa Tu cabello Y tu mirada de niña Entraron en mi alma Y enloqueció por ti Mis labios hoy te gritan Quédate conmigo Yo por ti daría mi vida Quédate aquí Loco Por mirarte a los ojos Por tenerte conmigo Hasta el fin Y que seas Feliz Loco Por despertar contigo Que alegres mis días Y mis noches Estoy loco por ti Estoy loco por ti Loco Por mirarte a los ojos Por tenerte conmigo Hasta el fin Y que seas Feliz Loco Por despertar contigo Que alegres mis días Y mis noches Estoy loco por ti Estoy loco por ti Gracias por ver el video